El maquillaje para escenarios suele ser una forma de maquillaje exagerado y atrevido, ya que busca destacar incluso bajo las luces del escenario. Recientemente Winter, miembro de SPA, publicó fotos en primer plano que muestran cómo luce su maquillaje en la vida real. Sin embargo, dichas fotos dejó a algunos internautas atónitos cuando muchos vieron lo que parecía ser un mal delineado de labios. Algunos señalaron cómo su labial y brillo estaban colocados hasta la mitad del surco nasolabial. También mencionaron cómo si veían a Winter de lejos parecía que su maquillaje era perfecto y bonito. Y en el escenario, el mismo maquillaje que recibió críticas por algunos también lucía impecable. Por lo que señalaron cómo el maquillaje escénico, si bien puede parecer cuestionable y extremadamente dramático de cerca, luce perfecto para un escenario.